Hola amigos de Perú 21, vamos con las últimas noticias del día y empezamos con Odebrecht porque esta mañana nos hemos enterado de varias revelaciones. Hoy se interrogó a Raimundo Trinidad de Serra, que era el ex director de relaciones institucionales de Odebrecht en el Perú. Serra ha confirmado el pago de sobornos a nadie menos que Lourdes Flores Nano y Jorge Acurio. Sobre Flores, Trinidad aseguró que el desembolso del dinero se hizo para la campaña para la Alcaldía de Lima del 2010 en la que Flores compitió con Susana Villarán. Asimismo, Trinidad señaló que uno de los intermediarios en este desembolso, según su testimonio, fue el abogado y amigo de Flores, Horacio Canepa. Por otro lado, Trinidad también ha confirmado pagos al ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, a cambio de que a Odebrecht se le adjudique la buena pro de la obra vía de evitamiento de esa ciudad. Según el colaborador, también se realizaron pagos para financiar la campaña al cargo de Acurio y que durante este periodo ya se estaban haciendo coordinaciones para la construcción de diversas obras, entre ellas la de esta vía, la de la vía evitamiento. Vamos con más noticias porque se están investigando los contratos, las irregularidades en las contrataciones de personal en el Congreso. Recuerden que esto viene después que el presidente del Congreso, Daniel Salaguerri, haya tomado la decisión de no renovarle el contrato a 100 trabajadores del Congreso militantes de Fuerza Popular. El procurador Amado Benco es el encargado de investigar estas presuntas irregularidades en las contrataciones del personal del Congreso. Él ha solicitado al oficial mayor Gianmarco Paz con carácter muy urgente toda la información relacionada a la contratación de los trabajadores Percy Rachume Luna, Nelson Manayay Cabrera y Edwin Luna Segura desde el 2016 hasta la fecha. Se trata, la información que está pidiendo Enco es el currículum vitae de los referidos servidores, fecha de ingreso, cargo, asignación de plaza, entre otra información. Vamos con más noticias porque en esta crisis del partido de Peruanos por el Cambio, Ana María Choquehuanca señaló que en la bancada se van a deslindar del partido Peruanos por el Cambio. Asimismo, Choquehuanca informó que la próxima semana se estaría reuniendo su bloque político para analizar las renuncias de tres de sus integrantes del partido de gobierno. Recuerden que esta semana renunciaron los congresistas Jorge Meléndez, Janet Sánchez y Alberto Oliva. Vamos con más noticias porque ayer les contamos que en Miraflores quieren prohibir que dos personas utilicen una misma moto lineal para luchar contra la delincuencia. Parece que esta medida no era una ordenanza sino un proyecto de ley que presentó el Consejo Municipal de Miraflores. Esta iniciativa será presentada hoy a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso donde esperan que sea debatida y eventualmente aprobada. Sin embargo, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, ha señalado que su objetivo es que esta restricción no solo se aplique en Miraflores sino a nivel nacional. Bueno, estas fueron las últimas noticias. Nos vemos a las 3 de la tarde con más información y no se olviden de cómo es la nuez a las 12.